¿Qué es el gobierno de los operadores y el director del DANE? Hay unos enormes retos en Colombia, en la brecha digital. Vimos muchísimas cifras, tanto del gobierno como de los operadores, como del director del DANE, que indican que la parte rural está súper atrasada. Igualmente pasa en los estratos bajos, estamos hablando casi del 50% de colombianos que están desconectados. Eso, por supuesto, requiere unas acciones muy vigorosas del gobierno y una gran inversión de los operadores privados y tiene que haber que se pongan de acuerdo, tanto gobierno como operadores privados, en una alianza, como la llamó la ministra, de cómo hacemos para realmente invertir en Colombia y sacar a esta población de esa desconexión. ¿Qué es el gobierno de los operadores y los operadores y los operadores privados? Hay varias áreas. Primero, Industria 4.0 es un área enorme. Nosotros tenemos mucha manufactura en Colombia, pero es una manufactura atrasada, que no utiliza la tecnología adecuadamente y que si no mejoran esas prácticas, va a ser obviamente reemplazada por manufactura del exterior. Ahí hay una gran oportunidad para ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros electrónicos, matemáticos, físicos, incluso hasta sociólogos, porque hay que ofrecerle a la industria colombiana una oportunidad de mejorar a bajo costo rápidamente. Esa es un área que es crítica. La otra área que es súper importante es la de las economías colaborativas. Vimos también casos interesantísimos en marketing, por ejemplo. Entonces, hay una necesidad de un lado y hay un talento del otro lado. Hablemos, por ejemplo, de economía naranja. Hay talento creativo y hay gente que necesita ese talento. Entonces, ¿cómo hacemos para unir la necesidad y los talentos? A través de plataformas tecnológicas. ¿Quién desarrolla esas plataformas tecnológicas? Los ingenieros. Básicamente, los ingenieros de sistemas, los programadores, los ingenieros electrónicos principalmente y obviamente las personas que estén especializadas en esas áreas. Por eso, la atención a otros años. Por eso, el podcast de la tecnología que inició en las calles clás戻illas. Por eso, la atención a los adultías. Por eso, el stimulation alitud de manera mi